En las provincias Bauruco e Independencia demandan de las autoridades la terminación del puente que comunica el municipio de Neiva con las demás comunidades. David Pérez nos explica un poco de su situación. Moradores de Bauruco e Independencia llaman indolentes a las autoridades por no hacer caso a sus necesidades. Debido al mal estado que se encuentra este puente que comunica Neiva con las demás comunidades. Danilo por favor vas a esperar que se mate una persona vas a esperar que suceda algo más lamentable para resolver algo que apenas en 15 o 20 días se resuelve. Este puente que lleva más de 12 años ha cobrado más de 6 vidas y decenas de personas heridas por accidente de tránsito como el caso de esta grúa de Edesur que están vivos por la gracia de Dios. Ayer sucedió esto se viró este camión mañana sucederá algo más lamentable. Pese a que fueron colocadas las vigas para hacerle creer el presidente en su última aparición de cierre de campaña hasta la fecha los ingenieros no han vuelto a dar un golpe. Este puente lleva alrededor de 13 años en este mismo estado. Se le hace algo cada 3 años cada 4 años y luego se paraliza. Desde Dubergen la provincia de Independencia David Pérez NSDN.